... ...joven de 22 años ha sido detenido por la policía local, acusado de tener encerrada bajo llave a su pareja. Al parecer controlaba todos sus movimientos y presuntamente solo le permitía salir cuando él lo decidía y le acompañaba. La joven, por tanto, había sido víctima de violencia de género desde hacía ocho meses. Bueno, pues los agentes, fíjense ustedes el caso, la particularidad, acceden a la vivienda por esto que ven. Porque los vecinos llaman al 092 quejándose de peleas, de ruidos y de un olor, un olor a marihuana. Y es por eso por lo que al parecer los agentes llegan allí alertados por los vecinos y descubren esta situación. Pero nos lo va a contar mejor, nos lo va a contar mejor precisamente en este caso uno de los agentes que ha trabajado en este operativo que se llama José Antonio Arroyo, con el que Carlos Parientes ya está con él. ¿Verdad, Carlos? Adelante. Bueno, pues sí, estamos con José Antonio Arroyo, uno de los policías locales de Málaga que actuó en este operativo, como bien dices, y todo ocurrió a partir del viernes a las mediodía en Málaga. Recibieron una llamada, José Antonio, que os alertaba de una pelea. Y una vez que llegáis allí os encontrasteis un grupo discutiendo y a raíz de ahí ocurrió todo, ¿no? Cuéntanos. Así fue. La llamada fue en torno a las dos y cuarto y alertaba de una reyerta en la vía pública. Entonces, al llegar, no fue tal la reyerta, sino una discusión entre varios individuos porque trataban de proteger a la familia que allí se congregaba. Una vez que nos comentaron lo que ocurría, pues al parecer un individuo de raza árabe había amenazado a la familia y a una de las componentes, que era su pareja, con un arma de fuego y con la intención de llevarse a los niños a Marruecos. Entonces, nos comentaban que ya llevaba siendo víctima de malos tratos durante ocho meses. Se hace un trabajo coordinado. El jefe monta un dispositivo de búsqueda. Nosotros procedemos a localizar a la víctima que estaba oculta en una vivienda de una hermana en otra barriada alejada del foco de conflicto. Y dos unidades con un equipo GOA trataron de buscar a esta persona, al agresor. Este agresor, mientras era buscado, vuelve a acercarse con el arma de fuego con la intención de volver a reiterar que se llevaba a los niños y en ese momento volvieron a llamar por teléfono. El dispositivo se centra ya en la zona del domicilio porque ya había huido y allí se le intercepta saliendo del portal. Se le comenta dónde está el arma de fuego que portaba. Dice que no tiene ninguna, que se podía entrar en la casa a buscarla si queríamos, que él no llevaba ningún arma de fuego y al entrar a la vivienda vemos el arma de fuego en lo alto de la nevera. La tenía allí escondida. Evidentemente, el olor a marihuana era insoportable. Había un perro peligroso suelto vigilando la casa y se vio ya lo que tenía allí planteado, que era una plantación en toda regla. Con respecto a la chica que fue agredida, pues ya nos comentó que estaba encerrada en una habitación con candado, que se comprobó que así era, con tres niños menores de edad y solamente salía del domicilio cuando salía con él y cuando él lo quería. Con lo cual ahí estaríamos ante también un delito de retención ilegal. Dada la premura del trabajo realizado y demás, se pudo hacer todo con rapidez. Detener al agresor, asistir a la víctima y dejarlo detenido en dependencias policiales de Policía Nacional. Bueno, controlaba todos sus movimientos, por lo que hemos sabido, ¿no, José Antonio? Todos los movimientos e incluso desde hace muchísimo tiempo. Exacto, ocho meses. Y sí es cierto que la chica no salía del domicilio, sino era con él y cuando él quería. Mientras tanto, estaba encerrada en una habitación y la habitación donde tenía la plantación de marihuana pues estaba cerrada bajo llave y ella no podía entrar, evidentemente, porque el único juego de llaves de la vivienda la tenía el agresor. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué importante es el papel muchas veces de los vecinos de la zona, ¿verdad?, de esa llamada que puede alertar de lo que sea, de un ruido, de una pelea, de un olor, en este caso a la policía. Sí, es muy importante. Es muy importante la colaboración ciudadana, pero más aún, es importante que la víctima denuncie la primera de cambio. Es decir, no se puede estar ocho meses siendo maltratada y callarte por miedo a... No, hay que denunciar, porque si se denuncia, se activa el protocolo y se puede erradicar esto antes. No en este caso, que podría haber llegado a ser una cosa peor si esta chica no llega, si no se llega a formar lo que se formó allí aquel día, porque ella tampoco iba a denunciar en principio. Esa denuncia, ¿verdad?, que siempre se espera que se haga por parte de las personas que sufren violencia de género, sea hombre o mujer. Está con nosotros Esther Gris, que es psicóloga y es Talena Crespo, abogada. Esther, a veces dar ese paso, esa denuncia, es quizás lo más importante y lo más complicado. Es muy importante. Buenas tardes ya, José Antonio. Realmente, desde vuestro cuerpo de policía, hacéis una labor, como sabemos todos, encomiable, pero también soy testigo de la dificultad de muchas mujeres que tienen a la hora de dar el paso y además en esta situación, donde sabemos que la peculiaridad parte del hecho de que es que ahí hay un consumo de sustancias, donde es una persona que sabemos que es violenta, con armas de fuego, entre otras cuestiones. Entonces, yo creo que ahí también hay que comprender, hay que empatizar, pero eso no significa que el mensaje nuestro sea único en esa línea, sino que realmente tenemos que dar la alarma, la fuerza y sobre todo la seguridad a todas estas mujeres en este caso, por lo que estamos comentando, de que ante una denuncia se va a actuar y no van a haber posibles represalias o que puedan, en este caso, acometer un delito después de esta denuncia a esta persona que agrede. Pero claro, Esther, y esta Elena con nosotros que es abogada, hay mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque la denuncia no te protege, por supuesto que sí, porque es el paso que hay que dar, pero claro, después no sabes lo que va a pasar. No, pero vamos a ver, es que la denuncia como estará totalmente conforme conmigo, el compañero, verdaderamente activa el protocolo. Es que si tú no interpones denuncia, después sí que verdaderamente estás desprotegida. Una persona que está ocho meses encerrada en un domicilio totalmente a merced del agresor, ahí es donde la situación es muy peligrosa. A partir de que se pone la denuncia, existen muchísimos medios como para poder proteger. Hay seguimiento por parte de unidades especiales de policía, que concretamente en Málaga sería la UFAM, que son los que llevan ahora mismo los sistemas de protección para después de interposición de la denuncia y según la gravedad del caso, estamos hablando de que incluso tienes prácticamente una escolta policial. Existen pulseras, existen muchísimos medios, pero lo malo es que de alguna forma la opinión pública piense, bueno, es que hay algunas que acaban con su vida incluso después de presentar la denuncia. Es que estas son las menos. Es que esos son casos aislados, ¿es cierto o no lo que estoy diciendo? Totalmente cierto. Así es. Aislados. Ahora, no sé, por supuesto, la denuncia es lo que hay que poner porque si no es que no se activa el protocolo y ahí es cuando verdaderamente la situación te puede costar la vida. Exacto. Y recordar también que ya no solo la víctima sino que cualquier vecino, cualquier persona que sea conocedor de un delito de malos tratos que puede denunciarlo esa persona. No tiene por qué ser la víctima. Por lo menos para que se abra ese protocolo, esa investigación. Muy importante. Esta señora además estaba encerrada, José Antonio, con bajo llave, ¿no? Candado incluso. Exacto. Sí, sí. Y la única llave de la vivienda la tenía el agresor y estaba encerrada con los tres niños en la habitación. Solamente salía al salón y al baño cuando él lo quería. Qué barbaridad. Pero la denuncia no la ha puesto por miedo porque en las pocas ocasiones en las que esta señora salía en compañía de su agresor con los niños también puedes gritar por la calle, llamar la atención de cualquier persona, decir, pero iba tan coaccionada y tan asustada que ni siquiera se atrevía a eso. Es decir, que verdaderamente se volvía a la casa, la volvía a encerrar y así también culturalmente pues las cosas no se ven igual según las distintas religiones y nacionalidades que esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta pero que escuchar que todavía se iban pasando cosas de esta magnitud y lo que hay que intentar combatirlas con esa llamada de teléfono, esa denuncia, ese protocolo y todas las herramientas que se están poniendo. Porque hay muchos medios. Hay muchos medios. Sí, pero es verdad que ocho meses es muchísimo tiempo para estar sometido a esta situación ya por las secuelas que pueden quedarle a esta madre y por supuesto a los hijos. Hay que tener en cuenta que son menores de edad que han vivido en una situación de cautiverio o semi-cautiverio donde no hay una relación ni un vínculo normal con cada uno de sus progenitores. Entonces, también es conveniente alertar ante esta situación no solamente para que la persona que por desgracia está sumida en esta situación tan horrible, sino por el hecho de que es que esas situaciones día a día conforme van pasando van a dejar una secuela sí o sí tanto en la persona agredida como en este caso en los menores que están sufriendo esta anomalía en su vida cotidiana. Y yo recalcaba al principio de la conversación José Antonio lo que también comentábamos un poco y que me parece importante la participación y colaboración ciudadana en este tipo de casos y que han hecho muy bien en escuchar un ruido en un olor en una pelea y decir hasta aquí hemos llegado vamos a llamar a la policía. Exacto, es esencial eso hay que colaborar con la policía. Y también José Antonio yo creo que es importante porque yo en mi parte profesional lo que me encuentro en muchos casos es que la empatía es fundamental con este perfil de persona me refiero a la víctima entonces aquí yo creo que desde tu voz pues también es importante que bueno que se entienda que esa empatía existe que uno no tiene que estar demostrando lo que ha ocurrido y que por supuesto la culpabilidad que es uno de los síntomas que aparecen en este caso vosotros también ayudáis a que desaparezcan ¿no? Sí, sí, bueno aquí es un trabajo de todos en conjunto nosotros que la gente que nos alerta a nosotros nosotros que actuamos los medios de comunicación que difundan esto es decir que todo va en conjunto todo es un trabajo en equipo Muy bien pues José Antonio muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros que yo sé que hay mucho trabajo por hacer pero ha tenido el detalle al menos de estar aquí para precisamente pedir esa colaboración ciudadana para animar a las denuncias a todas aquellas personas que sufran violencia de género gracias de verdad por acompañarnos Gracias a vosotros Gracias